En esta chispita de vida que me queda, no acepto condiciones ni promesas, solo hechos me demuestran. No acepto una receta médica sin un cigarrillo, no acepto que nadie me joda mis noches de insomnio, cafés y versos prohibidos. No, en esta chispita de vida que me queda, no acepto que nadie me diga lo que debo de creer. Mi fe lleva años corrupta, altibajos, no creo en nada que no me haga sentir bien. Mi fe está moldeada a mis emociones, a lo que puedo sentir, a lo que puedo ver. No soy oveja de nadie, tampoco llevo esa piel. En esta chispita de vida, el reloj no será mi verdugo que apunte cada mañana. Yo decido cuándo sonreír, llorar, estar callada, robarte un beso o no mirarte a la cara. No acepto gente tóxica que te daña, las elimino de mi vida. Me importa un carajo ser criticada. El tiempo lo dedico a mi gente, mi felicidad, mis días construidos, mi alma. No acepto ser parte de nadie donde no me quieran. Ni acepto que seas parte de mí si no aportas nada. No acepto una despedida sin un beso, ni acepto el ruido si después no fluye el silencio. En esta chispita de vida, voy a hacer el amor tantas veces como pueda. Quiero llevarme caricias susurradas de tantas noches en vela. No acepto que me hieran dos veces, la cicatriz la cierro una vez, luego no vuelves. No acepto el mal humor sin motivos, ni un café con leche por equivocación. No acepto los te quiero si no salen del corazón. No acepto castillo, y si tardes de paseos, de la mano. No acepto estar condenada a la riqueza, que no me dará la felicidad ni mi fortaleza. Yo misma tengo mi fortuna. Con lo que tengo, con lo que soy, construí. ¿Sabes cómo lo conseguí? ¿Cómo conseguí mi felicidad? Sin dejar de amar. Sin dejar de amar.